bienvenidos chicos y chicas al comienzo de un nuevo juego en el canal un juego pues que anteriormente en el canal viejo lo había traído pero bueno me dio ganas de jugar un juego de iron man quien no conoce a iron man quien no le gusta el universo de marvel yo creo que a todo el mundo le gusta es un éxito todo lo que es presionado con marvel spider man hall bueno eso sería más que más que todos los personajes los vengadores pues bueno es un éxito pero yo quiero jugar el juego que salió en pc pero también está en playstation 3 es diferente la versión de playstation 3 y de xbox 360 creo que nuestro eso también salió pero está la versión de pc vamos con una partida no sé por qué carajo mira tiene fácil normal y difícil yo recuerdo que cuando jugué la primera vez en fácil la primera vez me costó mucho sufrí un montón ese tipo juego con el teclado y con el ratón ahora yo pienso jugar con un mando un mando de xbox one y voy a jugarlo en fácil pero que sepan disculparme eso porque aquí carajo de verdad que está muy complicado porque con el teclado no me gusta mucho jugar me gusta jugarlo más con con un mando es mucho más cómodo responde puedes oírme jensen estamos de suerte el traje funciona si esta gente sabía lo que hacía cuando te secuestraron les hubieras construido las mejores armas larguémonos de aquí bien esta es la escena de la película para que ellos que vieron la primera película de iron man que será en el 2005 si mal no recuerdo pues estamos en esta parte donde tony estar construye adiós miren está bien bien coso incomplicado a ver si arreglo estos problemas de que está todo desviado unos momentos después bien chicuelos tuve un problema en esta parte con el control como dije estuve hace por unos minutos hasta que no sabía cómo carajo configurarlo bueno la cuestión la cuestión es que este juego con el mando de su one no funciona tiene que ser con un mando de xbox 360 yo con este mi control de playstation 4 a la pc y lo configuré como que es un mando de xbox 360 entonces de esa manera así que de esa manera así que lo detectó ah que botones para golpear i oh Gracias. 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 En la película. Muérete, imbécil. ¿Qué dijiste de... de mí? Oh. Acabas cuando me mataron a Jinsen. Tú lo mataste. Voy a vengar su muerte. Oh, miren, está Jinsen muerto. Realmente... Nunca yo vine a esta parte. La primera vez que jugué. Nunca vine aquí para asegurarme de que Jinsen realmente estuviera muerto. Te voy a quemar, Jinsen. Miren, estaba ahí con unos zapatos. Parece para transmitir su voz. Hacia mí, para que yo escuche. Pobre Jinsen murió. Descansa en paz, Jinsen. Puedo quemar esto, eh. ¿Quién me está disparando tú? La música está epicarda. Me gusta mucho, eh. Oh, sí, tengo recuerdos de esta música. Cuando jugué la primera vez... Bien, hay que destruir las armas de Stark. 3 de 6 cajas. Bueno, eso creo que es, al menos... Tenemos que salir de aquí. Bueno, la semana pasada estuve jugando las series de los playset de Disney Infinity. Y bueno, ahora vamos a dejar descansar a esa serie, a las series de Disney Infinity. Hay uno con lanza cohetes, me cago en tu... Lo malo es que... No, miren, allá arriba está. Lo malo es que no puedo correr. Uy, menos mal que falló. Muérete. Ah, qué puntería que tiene. Deja de dispararme. Murió. Cuando comenzamos. Este traje no era ser un trozo de metal. Míralo ahora. No recuerdo mucho al juego, eh. Vead, por la duda, romper eso por si acaso. Ellos me disparan a mí. Y lo usan en mi contra. ¿Dónde me disparan? De ahí abajo. Muérete. No le hace nada. Parece que no tengo alcance. Ah, encima decía que tenía que ir abajo. Vamos a romper todo esto. ¿No se rompe de verdad? ¿Y cómo carajo paso? Bueno, creo que era por arriba siempre que hay que pasar. Es muy... es cómodo con el control. Con el teclado hay que estar con el mouse y con... Por ese teclado, ¿no? Es más complicado. O sea, más incómodo para mí. ¿Será que puedo soltar de acá? No se puede. Ah, por aquí había una forma de bajar, maldición. Se me dispara igual de más de daño. Más eficaz los golpes son... Aunque también el fuego. Más eficaz. Ok. Acá. Con un solo golpe se rompen. Al menos eso, creo. ¿Sí? ¿Vieron? Es más potente, eh. Con el fuego tarda más. Oh, oh, oh. Voy a explotar esto por si acaso lo usan en mi contra. Pues lo puedo usar en mi contra también. Si me explota al lado mío me puede hacer daño. Eh... Eh... Bueno, porque también se puede subir... A las armas. No lo entiendo. ¿Por qué secuestrarme a mí? Está claro que saben cómo conseguir mis armas. Miren, hay mucho que recorrer, pero... Bueno, vamos a ir al punto. No... No me acuerdo si se pueden hacer mejoras. Como que todo escapa por las cavernas. Hay que llegar a esa puerta. ¡Wow! Un montón de armas. Un montón de armas que destruir. No hay que dejarle nada a ellos. Todas las armas nos robaron nosotros. Y... No tenemos que dejarlas. Bueno, está bastante lejos. Vamos. Bueno, llego mi... Este lado aquí hay. Ah, ¿podría ser por acá? Este coche también se puede romper creo. No, no se puede. Vamos atrás. Bien. Eh... ¿Cómo me...? Hay que romperlas. Armas, sales y cajas. Y ahora... Acá la puerta. Hay que romper la puerta, me acuerdo. Es una puerta, al parecer, de seguridad muy, muy reforzada. Tenemos que romper todo esto. Destruye la última caja de armas. Perfecto, nos escapamos. Increíble comienzo de Iron Man. El videojuego en la versión de... PC. A ver, vamos a poner el continuar. Voy a empezar a continuar. Cajas destruidas. Eh... Puntos de avance tecnológico. No me acuerdo si se pueden hacer mejoras. Ah, creo que en el menú se pueden hacer mejoras. Pero nunca la entendí. Acá vieron... Mejoras. Dice... Aumenta el repulsor. Aumenta las armas de nivel al usarlas y desbloquea versiones más potente. Cuanto más duro sea el enemigo, más puntos de experiencia tendrás. Eso es lo que yo no entendía. Al parecer esto no puedo usar. Este sí. Pero no sé si me los dan. Creo que ya lo tengo. No hace falta comprarlo ni... Vieron que no... Como que ya está esto. Eh... Balística. Acá por ejemplo... No obtengo nada. O sea... Creo que sí puedo tener... Ah, me acuerdo que tenía esto. Pero creo que más adelante lo voy a desbloquear. No me dice qué necesito para poder tenerlo. Vieron que no me dice nada cuánto me cuesta ni nada. Sigue avanzando. No me dice nada. Absolutamente nada. Me deja... Totalmente... La armadura también se puede mejorar. Bueno, esta vez voy a tener que sí o sí... Investigar más. Y para... Para los siguientes niveles pues ir bien... Bien mejorado. Porque si no me van a matar... Voy a sufrir un montón. Dice guardar la partida. Puedo guardar la partida. Igual creo que se guarda automáticamente. Vamos a ponerlo ahí. Guardado la partida perfectamente. Y hasta aquí ha sido nada más el capítulo del día de hoy. Muy cortito. Pero bueno. Es lo que se dura... Lo que dura... Dios. Me agarró una tos. Es lo que dura... El... Capítulo. No olviden dejar sus likes. Suscribirse al canal si no están suscritos. Y compartirlo por todas sus redes sociales. Nos veremos... Hasta luego.